Esta semana en Ecuador Verifica analizamos una publicación realizada en Facebook que asegura que el presidente Daniel Novoa utilizará escuelas del milenio como UPCs. Calificamos este contenido como falso. Dos medios de comunicación aseguraron que uno de los planes del gobierno es utilizar las instalaciones de las escuelas del milenio abandonadas en Guayas para construir cuarteles intermedios. Sin embargo, el Ministerio de Educación aseguró que, para empezar, no hay escuelas del milenio abandonadas en Guayas y que esa no estaba entre los planes oficiales. Los medios actualizaron sus notas con la versión oficial. Sin embargo, en los medios no se aseguró en ningún momento que esto fuera una orden de Estados Unidos, como sugiere el Post, con una clara carga ideológica. También verificamos una publicación que afirma que la fiscal Diana Salazar pretende ser candidata en 2025. Se califica este contenido como falso. En la actualidad, la fiscal ha declarado en varias ocasiones que no será candidata a las elecciones presidenciales para 2025. Tampoco se ha conocido de ningún acercamiento, propuesta o negociación de manera oficial para que Salazar corra por esa dignidad el próximo año, por lo que hasta el momento la afirmación resulta falsa. Encuentra más información en la página web y no olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!